ok capitanes mire para que vamos a sacar las pelotas si para que jueguen los niños no es que cuantos son tiene que haber suficientes porque lo que tiran, caen, agarran tiran, caen, agarran ok vaya ahorita vaya escuchen bien capitanes ustedes van a ver quien comienza y quien no el que gane decide si comienzan o después ok piedra piedra, papel o tijera ya ok ganatico decide si van primero compitiendo o van primero al agua ustedes van a competir primero compitiendo primero entonces amarillo agarren todos pelotas zampense al agua del puentecito al puentecito 8 a que lado y 8 a este lado escuchen por favor ustedes no se tienen que acercar a la pasarela tiene que ser a la orilla del muro si ustedes se están acercando voy a tener que sacar las primeras tarjetas amarillas así que cuando la pelota les caiga a ustedes o a los lados de los costados ustedes solo jalenla pero la van a tirar de la orilla cuando la orilla está cerca que le pase a la gente que está afuera si la orilla está cerca como aquí pues tienen el derecho de estar más cerca de la pasarela pero si la orilla es ancha como por ejemplo aquí tiene que estar zampado ahí ok todas las pelotas adentro oh mamá adentro ay chicle no te quieres meter al agua mamá vamos todos al agua equipo métanse métanse lo vamos a mover todos vaya aquí la misión es lograr pasar hasta allá si si ustedes derriban a un contrincante pues ese ya es punto perdido desde ahí marica ya sé a donde quieran porque esto nomás si pasa o no pasa lo que pueden ver es que no están haciendo trampa luego esto y me avisan que no desea lo pueden hacer ok equipo amarillo por favor vayan por allá los otros extremos vaya el equipo verde cuántos de ustedes no saben nadar ay bella cuántos de ustedes no saben nadar vos no no saben nadar no saben nadar vive aquí no saben nadar mamá tenemos cuatro que no saben nadar es que hay una parte que está honda aquí ahí está hondo allá allá está hondo allá está hondo vaya 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 entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera ok lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a usar para los que no saben nadar vamos a usar el kayak tienen que ir empujándolo y nadando con los pies hasta que lleguen aquí ok no la sueltan y se cansan ahí se tiene una orilla donde pueden ir agarrados y ya hacer la muestra por favor vayan pongan atención amarillos que no saben nadar las dos manos arriba del kayak y nadando con los pies obviamente el kayak de frente vaya miren cuando sientan ustedes que no pueden nadar van a hacer eso miren eso para los que no saben nadar ok si hay una parte honda hay una parte honda ok y el que diga no voy a poder entonces pues simple y sencillamente un punto menos para el equipo lamentablemente así que vamos a comenzar equipo verde ahí pero asentado o no asentas ah pues si está hondo ok si no podés veía simple y sencillamente punto anulado y punto para el otro equipo exacto así que no se preocupe eso no va a ser la única ok gracias gracias vaya equipo verde comenzamos ya tico ya quien va primero ok julio preparado amarillo que viene la primera víctima no lo dejen pasar a puros pelotazos la que está ahí quien es la seca seca para atrás seca para atrás a la pared angie atrás a la pared ok comenzamos ya 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 no lo dejen 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 Ok chicos amarillos listos Ahí va su primera víctima Solo el objetivo de ustedes No lo dejen pasar El objetivo de él Lograr cruzar Duro, fuerte, fuerte, fuerte Que le pegue Le pueden tirar en la cara también También en la cara Se vale en la cara Se vale en la cara Se vale en la cara Ok Punto verde No lograron derribarlo Qué barbaridad Qué guerra Ok Siguiente Sale ya Ya dele vapey Vapey No Sin tiempo Por ahorita No vamos a poner tiempo Reármense equipo amarillo Reármense Ahí Sí Dele 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 Suba ya a la grada Vamos Vamos Donde está Pachito Y logra encaminar Se puede caminar Comienza el ataque Amarillo el ataque Amarillo el ataque Fuerte, fuerte A la cara A los pies A los riñones A los pulmones Donde sea La cosa es bajarlo Sea como sea Cueste lo que cueste Si cae Punto nulo Ay yo Sería muy fuerte De pega Con una gran fuerza Derríbenlo Derríbenlo Vamos En la cara En la cara En las patas Ay 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 Ya no se fue Ya no No se fue Ok Parece que va a ser Otro punto Verde Otro punto Verde Sale el siguiente Sale el siguiente Sale el siguiente Sale el siguiente El Va el chiquitín Cara rata Que se diviertan Pero de afuera Ay no Así están adentro Ah Que se diviertan Está bueno También cuando ustedes vayan Que metan Vaya Vaca la rata Vamos 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 Carrera Si te da El tiempo Miren Papu Tira el otro Para avanzar El último También Ajá Ya vamos A ver Digo yo Se viera Más Más Seguidito También Mucho tiempo Vaca la rata Entonces Venite 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 Chistín Dale Salga el siguiente Uno más Uno más Ahí va Chistín Ya Viene Chistín Bajen En carnet Bajen En carnet Rata Tranquilo Tranquilo Más 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 Punto verde.